¡Suscríbete! En la mitad pero sin llegar arriba del todo De rosa Aunque lo podéis hacer con los colores que queráis Y luego con el azul Lo ponemos por la parte de arriba del pico Y si queréis pues Que haya un poquillo más largo por abajo Como queráis Vamos a dejarlo también que se seque Y luego con el pintaguña estilo punzón Vamos redondeando toda la uña Y por dentro los colores Y queda así Como veis es bastante mono No es difícil Y para la que os guste pues Espero que os lo hagáis Me etiquetáis en Facebook Otra manera para hacer en vuestras uñas Es esta Vamos a empezar pintando toda la uña De un color yo la he pintado en rosa Y vamos a dejar que se seque Yo en este caso me he dibujado un lazo No sé si se ve muy bien A ver Más o menos También podéis hacer un bigotito Que se lleva mucho Bueno ahora otro paso Otro tipo de uña que os podéis hacer Yo me la he pintado ahora de un rosa Fluor bastante Y os pintáis pues la mitad Lo podéis dejar así O con el lápiz ese de puntilla Podéis hacer la raya por medio Que también queda bastante mona En este caso El lápiz que he usado es dorado Como veis Son súper bonitas Fácil de hacer Porque coges el pinta uña Lo pones en una esquina Y lo pasas de una esquina a la otra Y ya te hace La parte de arriba ¿Vale? Que no es nada difícil Y las rayitas pues también Es súper fácil Así que espero que os haya gustado Estos tipos de uña Y que lo practiquéis Me etiquetéis en Facebook ¿Vale? Chao